Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Torment, Tides of Numenera y vamos a... no vamos a continuar donde lo habíamos dejado porque es que ha habido un... una pequeño corte de corriente en mi casa, así que vamos a cargar una partida pero no vamos a cargar el guardado rápido, sino vamos a cargar esta, la Raval estos son todos los motivos por los cuales hago guardados manuales para ver todo este tipo de cosas, ya la mitad de una partida hecha así que vamos a reconstruirla más o menos lo más rápidamente posible vale, veo por aquí que hay unas fauces, que estas fauces por lo que creo que me han estado diciendo son nuevas y vamos a hablar con esta señora que se llama Gerha esta mujer es tempranente e imponente, lleva una especie de armadura y parece que no... bueno, se prepara para pelear la recibe con furia y piensa que venimos a burlonos de ella así que no tengo ni idea de que me hablas y empieza a decir que, bueno, ¿quieres preguntarme algo? ¿qué es el sello que tiene la armadura? o, bueno, empieza a decir que es de los cabellos angulianos unas espadas cruzadas y... que sirven para impartir justicia y ese tipo de cosas ¿qué me pueden contar los cabellos angulianos? que son gente que recorre los territorios para defender la humanidad y ese tipo de cosas es todo un cuento chino ¿qué hace aquí? estos mutantes me acusan de un crimen dicen que... me dejan aquí pudriéndome y tal ¿por qué no te puedes ir? y bueno, dice que no puede irse porque hay una especie de pared invisible que le impide salir de esa esquina intentamos a ver si lo podemos sacar y es imposible necesita un villeno así que supongo que encaja en el perfil quiero hablárselo de los holgados en tu contra los resultantes afirman que los envenené, murieron varios de ellos y decidieron culparme así que vamos a ponerlo a prueba yo creo que está ocultando algo y está ocultando algo éxito, estudia contenimiento y contesta lo que dices con alguna casa de barrumente interior cuéntese el fin si, es verdad, envenené el agua no puede entrar en niles pero hay rumores acerca de que esta final bastarda del clan quería asesinar a uno de los FAD envenené la travesía desde las tierras recias y enfrenté muchos peligros y traje la muerte conmigo es la primera vez que intento algo así y no me repito de lo que dice el príncipe mutante quiere que le muestre el repartimiento pero no le daré la satisfacción vale, adiós jefa vale, pues vamos a ir directamente con el rollo al jefe de los mutantes que es esto de aquí si, es un tanque estás enfrente de un tanque esférico y hecho de metal y cinto la pintura es vieja y descargada dentro del tanque hay un líquido turbio ves a las aletas, un brazo deformado una rejilla viene disimulada al frente del tanque y transmite una voz distorsionada del ocupante del coordinador zumba y modula y prolega algunas palabras y acorta otras de escala de setica soy Gortoko, príncipe de los FAD y delegado aquí en Beken and Irish trascadezco por impedir la violencia con los soldados de Memovira de eso saber por qué actuaste porque fue lo correcto tomo unos segundos y identificas el servidor estallido de la regia como una especie de risa asmática claro que consumos están en problemas sin embargo, sus muertes hubieran transferido ese problema a mí así que borraste el inconveniente y por eso tienes mi gratitud ahora el morgón es peligroso y debo proteger a mi gente de este peligro por lo que Memovira obre de igual forma la voluntación en el morgón y por tanto la debilidad de la Memovira se hace aparente en la inestabilidad de las auces que usamos para el comercio y transporte se cierran fauces antiguas y las nuevas estaban en su lugar hay fauces nuevas aquí en Pecaña and Irish unas que desearía haber abiertas pero la Memovira se niega a ayudarme ni siquiera abandono la fortaleza pero ya lo suficiente, ¿qué necesitas de mí? hay que acomponerse los crímenes que cometió ya veo, la verdad es que no buscaba una vera confirmación del crimen quería que se enfrente a sus víctimas y admita lo que hizo solo entonces sabría que sentir algo para ellas si en verdad humano o no una preocupación bastante extraña para una que atura en un tanque aún así, gracias por informarme busqué dos lados llamados de Limartuk dijeron que lo encontraría aquí si viven aquí de momento se ocultan al final de un callejón ¿qué puedes decir más acerca de Limartuk? grandes jóvenes pero no los mejores de nuestro pueblo de Limartuk posee gran empatía una revelación psíquica mientras que los poderes de Balung son más sutiles tiene cambio desde que se asocia con Balung que siempre fue peligroso o problemático quizá mientras no le causen daño a nuestra gente sin embargo, no va a hacerle a alguien de un cambio de situación ¿cuál es la cosa aproximada del enfrentamiento? entre lo cual es entre la Mevovira y tu gente la regía del tanque en la zona de Trubias dispal la Mevovira ya no cuenta con el favor del Molgón esta es la fuente del poder de la Mevovira si no tiene poder desaparece la obligación de pagarle por protección pagados por realidad no por balonesas quizá nuestra gente se cansó del saqueo de los humanos ¿por qué? ¿cambien se hicieron las fauces? solicitas conocimiento o conjetura si te trataba lo primero entonces me declara ignorante si es lo segundo si es lo segundo creo que el Molgón tiene un ciclo de alimentación es un organismo colosal y supongo que esos eventos son parte del patrón mayor y el Molgón está preparando para un cambio de Mevovira ¿quieres tomar el lugar de la Mevovira? este corto corresponde a una lluvia estática no deseo tan mayor responsabilidad tampoco de darme las atenciones del Molgón ¿dónde proviene tu gente? nuestro hogar es la ciudad de Nilés y las tierras recias de Allende mis primos de los FAT gobernaban la ciudad a tres niveles con salida vale entonces tengo un caja con lo de... vemos que era posible que nuestros policías me mandaron llamar osea se metieron en una especie de... misión de exploración y... se quedaron encenados aquí adiós cortoco cuando te das la vuelta el parlante transmite una vez más ah en caso de que no te hayas enterado tengo una recompensa por el... aprecio una recompensa al primero que sea capaz de abrir las fauces neonatas y me diga que hay al otro lado por supuesto el primer paso es descubrir que desea comer las fauces sin esa información no se pueden abrir vea lo que puedo hacer vale de aquí vamos a grabar y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver para creo que los tenemos aquí y vamos a ver con Dendy primero esta joven delgada casi un espejo del joven que ha pasado junto a ella se parece tanto que podrían ser gemelos o clones es que las facciones son afiladas pero las sombras las envuelven y juegan tan rápido sobre el rostro que no logra ver nada con claridad está poltronada de manera casi imperceptible dentro del manto de oscuridad apenas sabes la boca y el compañero se interpone este hombre joven de rostro indefinido te recuerda a un ruedero enorme tiene la tendencia de corretir a deslizarse más que el guerrero caminar sombras le atraviesan la cara y la distorsionan los rasgos no vuelvas a verla con claridad aun así quizás en consecuencia se parece mucho a la mujer joven que tiene al lado los rostros de ambos cambian casi con sincronización perfecta cuando te acercas resopla con fuerza y lanza un escupitajo flemoso en tu dirección se empila la boca con el revés de la mano si bien no puedes verle el rostro el tono transmite bastante bien el desprecio que quieres fantoche una voz crea un eco extraño una demora leve en el movimiento de los labios el sonido que te llega a los oídos esta chica que esta contigo eh nadie yo soy Ivalu vale voy a ir directo dentro del grano pregunte quien es la chica que esta contigo dije que no te debe preocupar es mi sombra y mi ojo oculta debes tener cuidado de que no te atraviese con ella osea eso no para que estuvo hostigando a crud se ríe de ti que? se quejode que somos muy malos muy espantosos ella lo permite de lo contrario iriamos molestar a alguien mas quiero escuchar acerca de esa chica que esta contigo cuéntame porque sigues preguntando sobre ella deli es mia y seguirá siendo mia hasta que diga lo contrario yo soy el interesante te debes interesar en mi la herida de Varun parece haberle interrumpido el contuso de su compañera ya que ves un destello de piel azul debajo de las sombras vuelve la boca como loca como se tratara de decirte algo mientras su captor lo lucha con su furia con el siguiente esfuerzo de voluntad Varun vuelve a tomar el control de si mismo y de ella el que te hace psiquico que tienes con delitas hazlo se ríe un repique de alarguía falsa suena como el hielo de las que baja de vidrio ella es mia será cuando yo lo diga si no existes te enseño algo que significa sufrir vamos a ver intimidación voy a hacerlo con esta pero mejor que la con con este señor porque yo apenas utilizo fuerza toma el hombre joven habla loca para dar una réplica sarcástica pero nota que puedes estar hablando en serio se levanta las manos para apaciguarte está bien, está bien un momento se concentra muy bien no se concentra y las sombras se desvanecen del rostro y el cuerpo de una persona mucho más delgada de lo que pensabas casi demaquilado no tiene la apariencia no tiene la apariencia peligrosa o amenazante escabilla rápido en silencio la puerta hacia la puerta y desaparece tras la esquina de él le cae al piso cuando desaparece y se comienza y se comienza a quebrar el cuerpo y comienza a temblar el cuerpo curación, trata de ayudar para que se calme vale 55 65 hasta 85 se lo hago yo espera este señor eh, 75 va, perfecto éxito abre los ojos de golpe con temor en enceguecido como que busca refugio de pesadillas que se repiten estando despierto luego te ve y comienza a relajarse de inmediato uno a uno se le relajan los músculos y la convulsión amaina gracias dioses que no eres baruc las sombras se evaporaron en el aire como humo venenoso y revelaron la apariencia real de él y la piel azul y distente y pelo rosa claro de verdad desapareció no puedo sentirlo en la mente lo lograste porfa lo lograste se acudió de la cabeza como si tratara de aclararse ideas y le dio una gotita de sangre azulada de un colchado de la boca donde se mordió la lengua con los labios yo no se como agradecerte seguro que querrías preguntarme algo cuéntame algo sobre ti nacía en niles y mis padres eran buena gente aprendí los corredores del segundo nivel de memoria así es como descubrí el portal al morgón vi a los mercaderes que regresaban allí y siempre traían mercancías tan interesantes un día seguía hortadillas y quería ver a donde venían ese día el morgón cerró el portal a mi hogar se hubiera pensado que yo tenía la culpa pero ahora parece que ni le importa el morgón cuando llegué aquí y descubrí que no podía volver a casa tenía que buscar la manera de sobrevivir con tres o cinco familias dispuestas a ayudarme y que tenían medios para alimentarme cada dos o tres días os ayudaba cuando podía y seguía buscando la manera de volver a casa pero cuando crecí necesitaba más emoción entonces conocí a Barunk aparte de mirar sin intenciones de agregar algo más fue mi poder psíquico lo que lo atrajo hasta a mi él vio lo que tenía quería tomarlo usarlo para beneficiarse digo que era una amplificación empática una amplificadora empática que podía leer a las personas y hacer que sus sentimientos sean más fuertes y eso para descubrir quienes estaban asustados y nos aprovechamos de ellos si tuviste así bastante tiempo ¿cómo te sientes? a pesar de que sigo con el morgón a pesar de que seguimos rodeados de todo esto y a pesar de que necesito reparar el daño que usé a quien le robé y actualmente con Barunk me siento esperanzada se siente como un nuevo comienzo como si la noche subiera Descarg un Descarg quedado y despejado hay voces nuevas en la pequeña análisis ¿puedes utilizar tus voces mentales? para igual que quieras yo podría supongo pero necesitaría acercamos las voces para establecer una buena comunicación no creo que eso sea buena idea del nivel de Barunk esto es lo único que pido a cambio vale voy a hacer un 100% o un 95% o un 75% 75% o... la niña no tiene mucha persuasión no vale pues vamos a ponerlo un 75% esto piensa muy bien en lo que dijiste y al final se decide está bien me ayudaste cuando no tenías obligación de hacerlo lo haré avanza los voces como suene bien visible al agitar el cabello le le voltea la cabeza para verte le brilla los ojos por miedo me quiere a mi me quiere a mi tiembla mientras las lenguas de los voces comienzan a retorcerse y agitarse se le da en busca son días se tienen hacia ella y deli retorcede temerosa me quiere a mi hace la voz algo la trae hacia mi esa parte de mi quiere ir a que agradable que tan malo sería que tan malo sería que me devore entregarle la voz al morgol pasaron los años como no espera espera las lenguas se retraen cuando deli trata de alcanzarles parece que perdieron el interés en ella cuando tengo una lengua se vuelven un latigazo y son y se está desilusionada luego se acude la cabeza como si despertara de un sueño que estaba pensando lo recuerdo ahora que sabe que las voces ya no la desean deli se malentona más y se ubica en medio de las morgolenguas con las manos extendidas prendean los caballos alrededor de la de la cabeza y forma una corona rosada un limbo que parece exporotear con energías propias culpa anuncia se alimenta de la culpa se deja las voces pruebo la culpa que siento por lo que hice cuando era juguete de varunk pero sabía que no era responsable de eso así que mi culpa no era tan fuerte las voces devoraría a cualquiera que tengo con una culpa geniuna ni remordimiento ni vergüenza sin una culpa que lo que coma ajajaj tiembla creo que saldre creo que saldre mi deuda contigo mmm quien conozco que tengo una culpa enorme mmm interesante mmm vamos a ello mmm creo que esto va a ser bastante fácil la voces neonata se alimenta de culpa si quieres saber si Gerha tiene algo de remunimiento por el crimen deja que se enfrente a las voces como si murmura el juicio perfecto por la prisionera se enfrentará a las voces a menos que haya desterrado todos los sentimientos humanos el morgón no era lo suyo un castigo apropiado cuando lo haga será libre de marcharse verás que tiene el disco en la frente gíralo tres vueltas contra el hilo para liberar de la prisión diré que si se abrirá a las voces habrá ganado la libertad vale adios morcote 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 vamos a ver para acá Gerha venga que rápido regresaste viniste a liberar a la pobre Gerha de su prisión corcote hacería liberarte pero solo si te enfrentas a los sauces y permites que te extirpen la culpa ja no tengo nada que confesar o que arrepentirme así que es una comida magra para las voces acepto el trato el disco de la frente pulsa unos segundos y pierde la cohesión con la piel queda al piso y Gerha abre los ojos sorprendida ante la desaparición de la cárcel imaginaria se ha hecho para coger el disco y te lo entrego con una sonrisa burlona como caballero arculiano vio por mi honor y tengo el honor de poner varios kilómetros entre este lugar y yo una excursión breve a las voces y luego poder alargarme Gerha avanza hacia las voces con la leve solvice de malicia te diré de que me arrepiento y que el morgón de su mejor golpe le da confianza a pesar de la armadura cubierta de mugre por lo que yo se la muestra de pies a cabeza con el caballero arculiano que afirma ser la vez no lo tengo hasta el fauce se aferran y tirolea mientras penetran en la carne y la acercan más a más y luego de ver los primeros atisos se doy de temor senta la mirada a un lugar muy lejano y se dirige hacia alguien que no está ahí habla entre dientes apretados como si si Tial está haciendo sus recuerdos por parte de las fauces el dosimoteado ja, no me importa hermana pero tu tristeza me hizo llorar respira profundo y algo dentro de ella parece romperse la máscara de estoica comienza a descalearse no quería que muriera, no así, no con dolor no retrociéndose, no consumpulsionando no me entiendo, no los niños vendía algo del metal antes de esparcirlo en el aire pensé que la odésis aún era tóxica comienza a rotar las láminas por la niña era tóxica pero no lo suficiente para fulminar los gritos esa fue la primera vez que me parecieron humanos debo des... pero despellejar a la mujer amarilla, los tentáculos, el alejón gritaba y gemía pero era un monstruo este par de los bebés fue una bendición para ella eh... evitamos que lleguen más monstruos al mundo todos coincidimos sigue hablando no para de escucharte recibe una letanía de crímenes cuando derrubamos el túnel sobre los excavadores podría ver como quitar entre los escombros en lugar de mostrarme piedosa los incineré para arrebatarles el aliento a un monocorde no se decide de la forma parece que el relato es incluso más atroz arreía a las familias acongojadas a hacer la espira aunque sabía que las resonancias de la cámara harían vivir hasta pulverizarlas pensaba que las odiaba pero era solo porque temía el desprecio de mis compañeros invoqué a los cribadores y monté guardia con mi lanza farmígera para evitar que los padres salveran a los niños la vida de los llantes hasta que estripea a uno porque pensé que les serviría de elección sangre se unió al ladrijo y todos sufrieron con la agonía de los... Hacíamos apuestas para ver quién moriría primero y soy un monstruo mucho peor de lo que ellos jamás fueron él... él le interrumpe está por quitarse la vida eh... ¿ves un... pedazo de cinta estillado en el suelo? jeje, lo tengo a la mano libre y se lo llevo al cuello además... vale, vamos a suetrar en la mano si... de esto... no te vas a liberar no te vas a liberar no te vas a liberar es una sobrada de concentración pero no quiero que... las horas de la tributa gastadas en el suelo han sido restablecidas tomas la muñeca antes de que puedas cortarse la gente y mira con ojos agobidas por el dolor déjame morir eh... a duras penas puedes alejarlo de ellas fuerte y es evidente que iría poniendo fina su agonía a tratar el cinto de las manos evidentemente va a hacerlo... quien es más fuerte de todos que es... este señor que tiene sesenta... 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 o... sesenta y... ochenta... si... vale exito... luego arrancar el falmento de cinto... antes que pueda causarse un daño reparable recuerdo por lo menos porque parece que ya tiene la moneta arruinada tiene la mirada perdida, casi vacía apenas sostiene de piedad se aleja y instala unos metros y te mira con encima del hombro lo lamento tanto susurra y... y se marcha... y se marcha a los tumbos que se nos recuerda lo que nos recuerda para que se deshid se agita el aire que te rodea primero despacio y luego se convierte en una ráfaga cuando empiezan a abrir las fauces quien sufra la atmósfera de un mundo extraño en pequeña niñez se abre un túnel negro se tensan los filamentos entre los mundos y luego se cortan de pronto como una membrana fetal vale y hay una salida Y creo que lo podemos dejar por hoy Porque tendríamos que visitar el otro lado Y luego informar al Príncipe Mutante Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima